La boda de ella tiene que ser la mejor Va a estar llena de cariño y también de mucho amor La boda de ella siempre va a ser comentada Puedo haber mucho champán y también vine a colar A la boda de ella yo no voy a poder ir Porque ya fue mi querer, me lo tiene prohibido La boda de ella yo me la voy a perder Tiempo de haber sido yo, quien se casará con ella La boda de ella tiene que ser la mejor Necesitarás una madrina y también un padrino Y un alcahuete que te cargue los anillos La boda de ella tiene que ser la mejor Si tú me acostumbraste a tener que agacharme en el balcón La boda de ella tiene que ser la mejor Pasará más de mil años, mucho más Y a tu carácter nunca se acostumbrará La boda de ella tiene que ser la mejor Paso por la calle y me tiro una mirada bien mala Que lo que le pasa a ese señor La boda de ella tiene que ser la mejor Hay bodas que dan tristeza, pero bodas como esa A mí me causan desilusión La boda de ella tiene que ser la mejor Ya se casó Vamos pa' el mambo y olvídalo No hay manera, filonero Te cayó a los anillos Y te cayó a los anillos rojas por siempre El gallo La boda de ella tiene que ser la mejor Y acompáñalo Haga un coro Que yo me quedo aquí en el festival Ese coro Es que ese coro yo quiera escucharlo El festival tito roja de todo corazón Que tu mamá estará llorando Tu papá estará gozando Porque de ti ya se libró Lo que quiero es que salga conmigo otro ratito Hasta ver salir el sol Adiós felicidad Casi no te conocí Ese otro se la llevó Habrá mucho champán y piña colada Y mucha gente presenta que no ha sido invitada Tintón, tintón Tintón, tintón Son las cosas del amor